En lo que va del año, la Armada de Colombia logra una importante incautación de flora con un total de 1.029 m3 de madera confiscada por falta de permisos para su transporte y comercialización. Esta intervención forma parte de las operaciones continuas de control y seguridad marítima realizadas en la región. Recientemente, en un operativo en el sector de Aguadulce, Bahía Interna de Buenaventura, unidades de la Armada interceptaron una embarcación sospechosa. La motonave, tripulada por dos hombres, transportaba 45 metros cúbicos de madera en listones retangulares sin los salvoconductos necesarios. Al solicitar los permisos correspondientes, los tripulantes de 27 y 54 años indicaron que no contaban con la autorización de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, órgano encargado de regular la comercialización de estos recursos. Ambos individuos, la embarcación y el material incautado, fueron llevados a la estación de Guardacostas de Buenaventura, donde se encuentran a disposición de las autoridades competentes. Se han iniciado los procedimientos judiciales pertinentes por el presunto delito de tráfico ilegal de flora. La Armada de Colombia hace un llamado a la comunidad para que colaboren denunciando cualquier actividad ilícita que pueda poner en peligro la fauna y flora en el Pacífico colombiano. Las denuncias se pueden realizar a través de la línea 146, disponible las 24 horas del día.